Gracias Muchas gracias, muchísimas gracias De mi querido usted, a vos oíme Me perdonas por seguir con este tema Yo no sé escribir poemas, ni tampoco una canción Sigo un tema de amor Cada palabra, cada beso, me recuerda el momento Cuando me entregué mi amor Cuando me entregué mi amor, yo te amo a vos oíme Abuso, sacó provecho de mí Abuso, sacó partido de mí Abuso, de mi cariño usted Abuso y fue mi amor Me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor Yo no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento Cuando me entregué mi amor Cuando me entregué mi amor, yo te abuso ¡Bien! ¡Azúcar! 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 ¡Ey! ¡Bien! Yo te abusa por seguir con este tema de mi corazón porque ya con provecho de mi abuso abuso de mi cariño abuso de mi cariño de mi cariño a usted ya con provecho de mi abuso solo se, solo se, solo se solo se que en esta vida el amor todo es mentira y usted ya con provecho de mi abuso ay consuélate como yo a ti también me dejo sacó provecho de mi abuso, ay de mi cariño usted se burnó, me dejó, me dejó Música Ay, 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 no sé Si lo maldice o lo bendice mi corazón Porque yo he hecho de mi abuso Abuso de mi cariño, abuso de mi cariño De mi cariño, abusé, serví Yo he hecho de mi abuso Solo sé, solo sé, solo sé Solo sé que en esta vida El amor todo es mentira Y usted Ya con provecho de mi abuso Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer Ya con provecho de mi abuso Ay, de mi cariño usted se rió, me dejo, me dejo ¡Vamos por ahora! ¡Vamos por ahora!